qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches nos ponemos al día en este canal en plan de enfoque mi nombre es juanjo mengual y nos vamos hoy os voy a contar algunos trucos para usar una excelente herramienta de google que es google my business es la herramienta mediante la cual controláis google maps y esa mini página que a veces aparece lo primero de todo donde explica lo que es vuestro negocio o vuestro servicio a nivel local hablamos de seo local y vemos cómo funciona google my business bienvenidos este es un canal en el cual tú puedes apuntarte suscribiéndote aquí y también puedes darle al like o hacer preguntas además de estos temas voy a contaros pues algunas novedades en marketing no quiero dejar de dejar este espacio en el cual intentamos ponernos al día algo que a veces es difícil puesto que las noticias se superponen unas tras otras deciros que en este caso empezamos hablando de youtube youtube va a minimizar la visibilidad de las noticias que aparentemente comuniquen desinformación o los llamados fakes lo acaba de anunciar y es una noticia que afecta a cualquier tipo de canal que pueda hacer ese tipo de noticias ya sabéis esos que suelen ser muy virales muy virales muy virales pues nos va a reducir porque para que se vean menos todavía digamos que es una especie de cruzada de las redes sociales en contra del mundo de los 6 que bueno irán ahora que vienen elecciones posibles acciones en el país del cual estás escuchando este canal deciros también que youtube ha puesto en marcha un canal que es youtube merchandise que es para todos aquellos que tengan un canal de más de 10.000 seguidores en eeuu ya lo podréis ver si soy youtuber si miráis páginas de youtube es americano que veréis que detrás debajo del vídeo salen pues camisetas etcétera bueno pues eso se va a ampliar al resto de canales que tengan esas especificaciones y a través de una empresa que va a suministrar esos esos artículos una camiseta con la foto del canal etcétera etcétera pues va a aplicar directamente el usuario para poder comprar merchandising del canal en cuestión más temas pues voy a hablar un poco sobre el tema del hecho de que facebook está unificando sus plataformas de mensajería y esto nos afecta mucho a todos facebook tiene intención de unificar en whatsapp instagram mensajería de instagram y facebook messenger y lo va a hacer en serio en este 2019 y parte del 2020 el ex cofundador de instagram al ser preguntado por esta por esta por esta noticia se ha separado de lo que es el grupo de sukerberg y ha dicho ha afirmado que trabajar ahí ya no es tan maravilloso como era antes dicho esto lo cierto es que han cogido el camino y van a unificar lo que son las plataformas de mensajería de facebook messenger instagram y whatsapp imagino que con una sola podrás estar en las tres a la vez aunque de momento no se sabe mucho más deciros también que en este caso de esta integración que va a venir contaros que zara va a cambiar su logotipo a nivel de online lo cual es una noticia interesantísima porque zara es un monstruo mundial y como tendencia antes de entrar en la noticia que hemos comentado deciros una interesante una interesante cadena hotelera que tienen un check out suite que es de momento solamente está en un país de suiza en una ciudad de suiza a ver si miro cuál es es una está en gote porque en suecia perdonar es del hotel melora y es una habitación que si tú no consumes redes sociales la habitación te sale gratis hay una lámpara como veis lo que podéis ver este este vídeo en el canal de plan de enfoque puntocom que en principio tiene un color y a medida que vais a usando redes sociales de lo detecta no me explique no explico cómo pero bueno lo detecta y se va convirtiendo en un color rojo cuando llegas al color rojo paga es la habitación bueno pues estamos viendo una lucha un poco de diferente actuación y de ver cómo cortamos el uso y un poco frenético y desmesurado de las redes sociales en este hotel en el cual de check out suite que se va a hacer es así se llama la habitación cuenta con esta lámpara inteligente que se llama de skin free así se llama la lámpara que va a hacer posible este este está este nuevo sistema para desconectar en la red social ahora sí lo dicho vamos a entrar de lleno en lo que son algunos trucos para usar google my business en tu negocio tengas el negocio que tengas no solamente tiendas sino aunque seas un abogado vamos a dentro con el vídeo de cómo usar google my business bueno para ir a google my business simplemente poner google más business y os aparecerá esta pantalla vamos a iniciar sesión en la esquina superior derecha yo inicio sesión normalmente con una cuenta de google y creo que todos aunque ya está iniciada como veis aquí a un par de ubicaciones tengo dos para poder jugar y para poder enseñaros cómo funciona cada ubicación en cualquier caso vosotros podéis crear todas las ubicaciones que queráis o que os permita ya sabéis que todas son son testeadas y para ver si existe o no a través de una carta que recibís al cabo de unos días con un código aquí veis en el principio la página de marketing en mallorca de juanjo bengual con una dirección aquí sale la página principal y aquí a la derecha veis crear el anuncio como está si quiero hacer un anuncio a través de google apps lo puedo hacer desde aquí puedo crear una publicación que es la primera cosa que podríamos ver y puedo ver y añadir una fotografía por lo veis aquí evidentemente nos ponen de una manera muy fácil como podemos como podemos hacer un anuncio ellos quieren que hagas un anuncio por lo tanto nos lo pueden no se pueden no estarán diciendo un día tras otro podemos gestionar podemos instalar en nuestra en nuestra en nuestro móvil y usar un web en más bienes a través de esto pero hoy estamos aquí para ver cuatro ideas que son bastante interesantes unas son las búsquedas vamos a ver las estadísticas aquí las estadísticas en el botón que acabo de pulsar podéis ver cómo nos buscan búsquedas directas indirectas y también las palabras que usan en este caso es una página que acabo de empezar a abrir y veréis que pone juanjo entonces a partir de aquí veis los usuarios que han buscado por juanjo hace un mes y podemos ver un trimestre las palabras que nos han usado consultor de marketing es aquí 14 por ejemplo no bien para qué sirve esto si ellos nos buscan y nos encuentran según google por estas palabras luego nosotros tenemos que poner ese tipo de palabras y sabemos por qué nos están buscando que es muy importante otra de las cosas que podemos hacer es en cuanto a información el permitir que nos envíen mensajes y esto es una cosa muy importante de serie no viene la opción de que nos envíen mensajes en la página de información veis aquí lo toda la información que nos pone incluir código de tienda las etiquetas el teléfono para las extensiones importantísimo de google es una cosa que podemos cambiar desde aquí simplemente ponemos el teléfono podemos poner añadir la zona de servicio importante en mi caso yo no lo he puesto puesto que soy una agencia de servicios pero podría poner el código postal que es lo que voy a hacer uno cualquiera no entonces a partir de aquí yo pongo mi área de servicio eso que significa que automáticamente voy a tener más posibilidades de que me busquen en google match esto es importante si tienes un negocio local ahora ya está puesto como veis la dirección a la dirección asegurados de que es es precisamente este cambio quienes sois qué tipo de empresas sois para que os busquen y os encuentren y aquí poner el sitio web la página e incluso una rueda para pedir cita en este caso la redirijo a lo que es todo el tema de la página de contacto añadir horarios es importantísimo puesto que aparecerá o no aparecerá según los horarios que pongáis aquí en mi caso abierto 24 horas menos el domingo los servicios añadimos o editamos artículos lo que vamos a hacer aquí por ejemplo es añadir servicios artículos como pudiera ser en este caso pues oye vamos a poner aquí es como si fuera un producto no vamos a ver el curso de marketing pues aquí añadimos un servicio que aparecerá como si fuera un programa entonces es la sección son cursos de marketing y en este caso yo pongo un artículo y pongo el plan de marketing curso para plan de marketing va a poner un precio un precio x lo voy a poner simplemente para que haya algo y la descripción de artículo pues aprenderás a realizar aprenderás a realizar un plan de marketing efectivo vale marketing efectivo vale pues dicho esto añadimos y ya tenemos un servicio creado podemos crear todos los servicios que queráis estoy hablando de una empresa de servicios si fuera productos aquí aparecería la posibilidad de meter productos estamos todavía en la pestaña de información la idea es añadir descripción de servicios y añadir productos en el caso de que sea importante de que sea el producto que estemos vendiendo en este caso acordaros que la información digamos que rellenar todo lo que es la página de que estáis trabajando los atributos son etiquetas que nos pueden decir que son etiquetas que nos pueden atributos que podemos editar que ellos creen que tú puedes editarlo estadísticas bueno ya lo hemos visto las reseñas es algo que tenemos que potenciar las reseñas no tengo reseñas porque acabo de abrirla pero en las reseñas tenemos que potenciar que nuestros clientes nos pongan cinco estrellas se trata de ese trabajo de simplemente anunciar y hacer que nos pongan cinco estrellas y en publicación es algo muy importante tanto para el seo como para que quien entra vea lo que estamos haciendo yo aquí ya he puesto una publicación pero voy a poner otra bueno lo que vemos aquí en nuestro panel podemos escribir o bien novedades eventos ofertas o productos vamos a escribir la publicación y se abre la pantalla en la cual nosotros podemos elegir si escribimos una novedad un evento una oferta o un producto en mi caso bueno vamos a elegir escribir pues pues una una novedad ponemos la fotografía añadimos una foto o un vídeo para que la publicación destaque en este caso voy a poner un vídeo arrastro el vídeo del ordenador me busco una foto también que puedo poner perfectamente esta foto plan de enfoque busco esta foto cargada podría cargar un vídeo insisto no voy a hacerlo voy a hacer solamente la foto aprende marketing en un entorno digital y pongo aquí el título aprende marketing en un entorno digital con plan de enfoque escribo la publicación le doy un poco más de texto incluso puedo copiar y pegar vamos a ver vamos a copiar este texto de aquí copio y así lo pongo detrás y pero añade un botón opcional y pongo más información y en este botón lo desvío al enlace del botón que sería la url que es todo esto de aquí meto ahí automáticamente enlace de botón pegar y publicar así de fácil hemos puesto un texto ya lo veis aquí publicado plan de enfoque un texto y un más información la gente que a nivel que pase por google maps y se meta en nuestra página va a ver esta noticia las noticias caducan lo digo porque a veces hay que estar un poco al loro mensajes lo que os decía antes en mensajes podemos tenemos que activar la plataforma de google play o de apple store automáticamente instalar de google play los clientes que consulten la ficha podrán enviar mensajes directamente a lo que es nuestro google my business es aquí lo tenemos instalado lo que pasa que está interpretando estoy en un portátil no estoy en el móvil pero en la versión de la versión de móvil se instala esta esta aplicación es importantísimo hacerlo si ponemos la recepción de mensajes podremos usar el google my business y como plataforma de mensajes o sea que alguien en google maps nos localice y nos diga hola quiero contactar contigo además del móvil etcétera 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 bueno espero que con estas noticias te haya servido ya sabes que puedes suscribirte en este canal en plan de enfoque puntocom y nos vemos en el próximo capítulo un saludo de juanjal igual no te olvides de chequear estos dos estas dos opciones y también si estás en el podcast darle un like o comentar lo que quieras sobre este tema que hemos hablado hoy en tendencia hasta ahora chao